Cada cuatro años, el mundo entero se detiene para presenciar lo que Pelé llama el bello deporte. El premio. Bajo presión. La Copa del Mundo. En todos los equipos la presión sobre su actuación es enorme. Y todos los jugadores saben lo que su país espera de ellos, que gane. El rugido ensordecedor de un balón bien chutado. El silencio de una oportunidad perdida. El miedo a decepcionar a tu país. Este es el mayor escenario del mundo. ¿Dónde están dispuestos a llegar estos jugadores cuando millones de ojos los están mirando? No hay ningún equipo de fútbol que soporte más presión en la Copa del Mundo que Brasil. Brasil es un país en el que el fútbol es parte de la cultura, es parte de la sociedad. Todos aman el fútbol, todos son hinchas de algún equipo, todos sueñan con convertirse en futbolistas. La realidad es que las estrellas del fútbol nacen en Brasil. Cada temporada se descubren jugadores increíbles. Hoy en día, si le dices a alguien que eres brasileño, todo el mundo dirá Brasil, fútbol, Ronaldo, Romario, Ronaldinho, Pelé, y se acuerdan de esos jugadores. En cualquier torneo en el que esté la selección brasileña, habrá expectativas de que ganen y jueguen bien, siempre. Así que, un jugador que consigue entrar en el equipo, ya conoce esas expectativas y esta responsabilidad. Lo que de verdad importa es ganar. Es una gran presión y responsabilidad, pero con todo ello también vienen cosas buenas. Este documental cuenta la historia de jugadores de todo el mundo que saben lo que significa representar a su país. En 2010, todos los ojos estaban puestos en África cuando fue anfitriona de una final de la Copa del Mundo. A finales de los 70, Pelé, la leyenda del fútbol, predijo que un país africano ganaría la Copa del Mundo antes del año 2000. Pero los resultados no alcanzaron ni de lejos aquel sueño para los equipos africanos. África ha tenido sus oportunidades. En 1990, una plantilla de Camerún sorprendió al mundo cuando llegó a cuartos de final. Eijon Eno, de Camerún, recuerda bien esa Copa del Mundo. En Camerún, tras el Mundial de 1990, todo joven camerunés tenía un único sueño, la pasión de jugar al fútbol algún día al más alto nivel. Yo no era distinto. Siempre creí que podía llegar ahí. Bueno, llegué al Ajax en 2008. Y desde entonces ha sido muy emocionante. Fue un poco raro para mí porque acababa de llegar de África y entonces, entrar en un club tan importante y que ya jugaba en la Europa League y llegar a la Champions League, fue un gran paso para mí. Poco después del traspaso de Eno al Ajax, recibió una llamada para estar en la Selección Nacional de Camerún. Y desde allí se ganó un puesto en la Selección del Mundial de 2010. Me emocionaba estar en la Selección Nacional, que iba a la Copa del Mundo. Pero como equipo el objetivo era llegar por lo menos a cuartos de final. Camerún tuvo un comienzo decepcionante en la Copa del Mundo de 2010, cuando perdió contra Japón 1 a 0. En ese partido en concreto, contra Japón, empezamos con un juego muy desordenado. Japón tuvo la ocasión y marcó un gol de la nada. Después de todo, es un partido del Mundial. Y el que tiene la ocasión de meter gol, marca la diferencia. El partido contra Dinamarca, para nosotros, fue una especie de todo o nada. Sabíamos que teníamos que ganar, costase lo que costase. Marcamos el primer gol, entramos en el partido en buena forma y justo un poco después, en un momento en el que perdimos la concentración, empataron en la primera parte y quedamos uno a uno. Más o menos en ese momento, justo antes del descanso, un balón me golpeó el ojo. No veía bien, así que tuve que salir del campo. Después me hicieron algunas pruebas. Había un pequeño corte y el ojo sangraba, así que tuve que recuperarme de eso. La lesión acabó con la Copa del Mundo para Eno. Y tras otro gol de Dinamarca en el segundo tiempo, la selección de Camerún fue eliminada del campeonato. Jacob Mulenga es uno de los mayores goleadores de la liga holandesa y juega en el Utrecht. Pero Jacob nunca ha tenido la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo, dado que su país Zambia nunca se ha clasificado. Pero Jacob sabe lo que significa el fútbol para Zambia. Jugó con la selección nacional en la Copa Africana de Naciones en 2008. Me seleccionaron para el equipo nacional. Estaba asustado, estaba nervioso. Era todo un mundo nuevo para mí. Nunca antes había estado tan expuesto a la mirada del público y no tenía ni idea de lo que era jugar en la selección. Zambia tuvo problemas ese año. En la fase de grupos se enfrentaron a Egipto y Camerún. Ambos llegarían a jugar en las finales. Zambia no pasó la fase de grupos y los aficionados al fútbol de toda Zambia quedaron decepcionados. El fútbol tiene otra cara que la gente no conoce en realidad. Como todo el estrés, la presión... Cuanto más alto llegas, peor se vuelve. Cuanto más alto llegas, es peor cada vez que pierdes un balón. Tienes a miles de personas llamándote estúpido. Cada vez que metes un gol, tienes a millones diciendo eres el mejor. La selección de Zambia fue nombrada mejor selección africana cuando ganó la Copa de África en 2012. Desgraciadamente, Jacob se quedó fuera por una lesión. Se ha recuperado y está otra vez marcando goles para su país. Sé que soy una persona extremadamente afortunada y que puedo hacer cualquier cosa en el fútbol porque sé que mi fuerza no viene de mí exactamente, viene de lo alto y por eso sé que lo que puedo hacer no tiene límites. Hablando de la presión que nosotros soportamos, yo creo que esta presión la sufre todo el mundo. Ahora sí, en un sentido, la gente cree que los futbolistas y otros deportistas, los artistas y políticos, tienen mucha más presión porque se les ve más. Pero yo creo que todo el mundo, a todos los niveles, experimenta la misma presión. Pero para mí personalmente, manejar esa presión es confiar en el Señor. Lo que nos anima es saber que el propósito de Dios y el plan de Dios es lo más alto, es mayor de lo que podemos ver. Cuando entiendo que la vida que estoy viviendo ya no es mía, que es una vida por la que Él ha muerto y que ha cambiado su vida por la mía, veo que me ha dado una vida de paz y alegría. En 2007, el Stuttgart ganó el título de la Bundesliga alemana por primera vez en 15 años. Fue una experiencia maravillosa. Cuando, de forma muy sorprendente, nos convertimos en campeones de Alemania. Especialmente después del partido, cuando 200.000 personas lo celebraron con nosotros. Fue una fiesta enorme, un momento grandioso y nunca lo olvidaré. Kakao nació en Brasil, pero ha pasado la mayor parte de su carrera en Alemania, marcando goles para el Stuttgart. En 2009, Kakao consiguió la doble nacionalidad, brasileña y alemana. Incluso un compañero de equipo le puso el apodo Helmut porque insistía en que todo alemán necesita un nombre alemán apropiado. Me siento cómodo aquí. Mi familia también se siente cómoda. Hemos aprendido el idioma, pero no hemos olvidado nuestras raíces. Siempre digo que soy 100% brasileño y 100% alemán. Poco después de convertirse en ciudadano alemán, Kakao fue convocado para formar parte de la famosa selección nacional alemana. Fue una sensación genial y fue un gran honor jugar para Alemania por primero. Quería entregarme por completo y así poder dar algo a cambio, en reconocimiento a todo lo que me habían dado. Cuando era pequeño siempre veía la Copa del Mundo. Era el clímax del fútbol. Lo seguía con mucha pasión. Y de repente, yo estaba justo en medio de eso. Estaba justo ahí, en el campo. Y toda la atención que estaba puesta en nosotros era algo realmente especial. Cuando le dieron a Kakao la oportunidad de jugar en Sudáfrica en 2010, fue una experiencia con la que sueña todo futbolista. Un momento álgido del torneo fue el partido contra Uruguay por el tercer puesto. Era un partido que tenía que jugar y en el que quería jugar. Ganamos el partido y después nos entregaron las medallas. Jugar para Alemania le ha enseñado a Kakao que los alemanes siempre esperan la excelencia de su selección nacional. La presión para ganar es constante. El fútbol mueve masas. Le da a la gente modelos a seguir. La gente proyecta sus emociones y va a los estadios esperando ver ganar a su equipo para poder sentirse mejor. Siempre quieres triunfar. Siempre quieres ganar. Yo siempre quiero ganar. Soy de esa clase de personas. No me gusta perder. Pero las cosas no siempre salen bien. Así es la vida. Tengo que decir que Dios me da la fuerza. Incluso en una situación difícil. Cuando no ganas o no juegas bien, Él siempre está ahí. Él nos da ese gozo, ese sentimiento de ser valiosos. Ha sido un alivio para mí saber que Dios no me pide otra cosa más que mi corazón y mi vida, tal como soy. Estoy muy agradecido por la forma en la que Él me acepta. Sé que lo que tengo ahora es temporal. Sé que un día se acabará. Pero si vives con Él, crees en Su palabra y vives tu vida de acuerdo a ella, entonces permanecerás para siempre. Y esa es la fuente de mi esperanza. ¡No! 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 Rob Villas nos es right in it. Just a boy. ¡Oh, what a save! ¡In a sense, Guzat deserves that because he has been blabber! ¡The top is brilliant! ¡In a sense, comes down back inside a Rezando's, honking it and ready right there comes the medal as I said! ¡It was tremendous! En mi caso, empezó pronto. De verdad, quería luchar por ser un futbolista profesional. Cuando oyes tu nombre el día del partido, la emoción, la energía que recorre tu cuerpo. Quiero decir, eso es lo que todo esto es para mí. Brad Gussan, de Estados Unidos, ha tenido siempre un talento excepcional como portero. Comenzó en América y consiguió el título de portero del año cuando solo llevaba dos años jugando como profesional. Fue un año en el que mejoré mucho. Hice grandes avances a nivel mental y físico. Y que te reconozcan tus compañeros, entrenadores y los medios, ya sabes, me dio la idea de que quizá podría ir a Europa y triunfar y hacerlo en Inglaterra o una liga europea importante. De hecho, Inglaterra quería el portero estadounidense. En 2008, invitaron a Brad a jugar en el Aston Villa en la Premier League inglesa. Las cosas no fueron demasiado bien al principio. Fueron cuatro años de prueba para mí. Los primeros cuatro años en Inglaterra fueron difíciles porque jugaba un partido, lo hacía bien, pero a la semana siguiente me veía en el banquillo, por lo que experimentaba un fútbol contradictorio y yo estaba buscando la coherencia. Aunque Brad jugaba muy bien cuando lo sacaban al campo, todavía no había conseguido ser el portero titular. Todo el mundo quiere jugar, eso es parte de ser futbolista, pero al mismo tiempo, especialmente como portero, solo uno puede jugar. Tienes que seguir luchando. Sabía que si seguía adelante me darían la oportunidad en algún momento. Esa oportunidad llegó finalmente en 2012 cuando el entrenador de la Aston Villa Paul Lambert ascendió a Brad a portero titular. Ahora Brad es un jugador clave en la selección, muy popular entre los demás jugadores y nos está regalando jugadas fantásticas. ¡Samba, edge of the box! ¡Y another save for Guzan to deny Samba! ¡I thought it was in! ¡That was stunning! Mi primera aparición internacional fue la primera vez en toda mi carrera que estaba nervioso de verdad. Y ya sabes, salir al campo, escuchar el himno nacional, vestir las barras y las estrellas, se me pone la piel de gallina al hablar de ello. Es un sentimiento increíble poder representar a tu país. El fútbol ha crecido en este país a lo largo de los años y los aficionados estadounidenses tienen una clase distinta de entusiasmo y pasión. Esos son los partidos en los que quieres participar como futbolista, quieres ayudar a tu equipo, a tu país y por emocionante que sea, definitivamente acarrea un poco de presión. Para mí, mi vida personal, mi vida espiritual y mi vida deportiva van todas juntas, porque creo que así debe ser. Creo que es lo natural y así es como salgo adelante en mi vida personal y en mi vida profesional, siguiendo a Cristo. Y, ¿sabes? Él me ayuda en los momentos difíciles. Como he dicho, el camino hacia el éxito no fue siempre un camino de rosas. El futuro de Braden en el Aston Villa y la selección estadounidense no está del todo claro, pero es su perseverancia y su fe en Dios lo que hace que siga mirando hacia adelante y no hacia atrás. Él tiene un plan para todos. Habrá momentos en los que estés en el bando perdedor y otros en el ganador. Es como gestiones esas situaciones. Con su guía te haces más fuerte como persona y como seguidor a través de los momentos difíciles. Es difícil expresar con palabras la experiencia de jugar para Brasil porque experimentas muchas emociones. El sueño de mi infancia era jugar una sola vez en la selección brasileña. La Biblia dice que Dios tiene mucho más para nosotros de lo que podemos imaginar y esa ha sido mi experiencia. He conseguido cosas que ni las imaginé. He jugado con Brasil en tres mundiales ya. La primera Copa del Mundo en la que jugó Kaká fue en 2002, el año que fueron campeones. Poder alzar la Copa es un momento único para cualquier futbolista que tenga la oportunidad que tenga la oportunidad de hacerlo. Tenía 20 años y era el jugador más joven del equipo. Fue un verdadero regalo de Dios porque nunca me habría imaginado que con 20 años habría jugado un mundial y ganarlo. La Copa del Mundo de 2006 fue una gran prueba para Brasil. Como ganadores del anterior tenían que defender el título y jugar como el mejor equipo del mundo. Mis recuerdos de 2006 son buenos porque fue cuando marqué mi primer gol en un mundial contra Croacia pero también me dejó un sentimiento de tristeza porque la selección de 2006 tenía mucho talento y unos jugadores increíbles, fantásticos pero no conseguimos alcanzar la meta y ganar la Copa del Mundo. Veo las decepciones como parte del plan de Dios porque creo que Dios de verdad tiene un propósito para todo y hay un tiempo para todo. Así es como me enfrento a las cosas que no salen como yo quería. Siempre leo pasajes de la Biblia en los que Jesús mi mayor ejemplo pasó por momentos de presión. Él sabía que Dios lo controlaba todo y eso es parecido a lo que hago yo en momentos de presión. me recuerdo a mí mismo las convicciones de mi fe de las cosas que sé y rezo sabiendo que Dios tiene el control de todo. Creo que Jesús no tiene nada que ver con el dinero con la fama o con el éxito y todo eso ha sido un regalo que él me ha dado el regalo de jugar al fútbol. De verdad creo que a Jesús no le importa mucho Cacá el futbolista a él le importa más Ricardo quién soy y la persona que soy. Saber que sea cual sea la situación buena o mala que hay un Dios que nos ama eso marca una gran diferencia para mí. No son palabras huecas el fútbol es el bello deporte y la copa del mundo capta toda la energía la emoción y la fuerza de este deporte. Los jugadores que aparecen en este documental han sido bendecidos con la oportunidad de jugar al fútbol con el mundo entero como público eso conlleva mucha presión y es en esos momentos en los que se es el centro de atención cuando sacan fuerza de su fe en un Dios que los ama. Ya sabes Dios ama a todo el mundo y solo tienes que ser capaz de abrirte a él y dejar que entre en tu vida. Empecé a hablar sobre la fe con mi hermano y al hacerlo me empecé a dar cuenta de que necesitaba a Dios que necesitaba su amor fue entonces cuando decidí vivir mi vida con él. Como niño que creció en África yo diría que había muy pocos padres que pudieran proveer a sus hijos de todo y yo estaba en una buena posición mi padre trabajaba y vivíamos bien dado el contexto pero cuando era joven me di cuenta de que aunque todo eso estaba en orden me faltaba algo parecía como si estuviera buscando algo que no podía encontrar ni con mis amigos ni en la escuela ni en casa parecía como si hubiera algo que realmente necesitaba saber. El mensaje que tengo para compartir contigo hoy es que desgraciadamente la relación del hombre con Dios se rompió a causa del pecado Dios por su amor por nosotros envió a su único hijo Jesús a morir por ti y por mí por nuestros pecados tres días después resucitó y aún vive hoy Él es el Dios de nuestras vidas Creo que todo el mundo necesita a Cristo en su vida su sacrificio ya sabes lo que Él ha entregado el sacrificio máximo por nosotros aquí en la tierra es grandioso cuando reconoces que Jesús murió en la cruz pagó el precio por ti y se ha ocupado de tu pecado y lo aceptas en tu corazón es por fe porque alguien podría decir espera ¿cómo puedes decir eso? no depende de ti depende de Él Él lo ha hecho una vez que tú lo haces por fe te conviertes automáticamente en una nueva criatura es por la confesión del Señor Jesucristo cómo puedes recibir la vida eterna por la que Él pagó en la cruz así la alcancé yo y así es como cualquiera puede recibirla no digo que no vayas a enfrentarte a desafíos como cristiano tendrás problemas como cristiano pero sabes que en todo ello saldrás victorioso algunos hacen de esto algo complicado pero cuando leo la Biblia es muy sencillo en Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que si crees que Dios resucitó de los muertos a Jesús y confiesas en voz alta que Él es el Señor dice que tú te salvarás y eso es lo que le puede pasar a cualquiera que haga a Jesús el Señor de su vida para ver y saber más de estos jugadores y de cómo comenzaron a tener una relación con Jesucristo por favor visita la página web theprice.com Música Gracias por ver el video